Hey wey, una pistola, una pistola, no miran una pistola por ahí Una pistola, nadie mira pistola Lo bajé, lo bajé, está ahí Venga padre Ay estaba muerto Te perdió verdad Ahí está, cayó o qué Chingo a su madre Bájate ahí, cojo a la chingada Vámonos Ven por mí wey Chinga tu madre wey Bajé al camarada wey, lo maté wey, falta el helicóptero wey El carro Ok Este güey está como por aquí güey, ahí está el güey Chinga su madre el copirri Confirma Buena cabrón Qué bonito eh Oh, está ahí Ahí está Aquí Chinga tu culo hijo de tu perra madre Oh, no Birri Ay compirri Adiós compirri Sí Sí Tiene dos de enfrente Otro muerto Está, va a salir por atrás Damn Chinga chava Está Está cabrón Sí wey, posiblemente lo que siga wey Sí Lo maté wey Lo maté wey A la izquierda wey, a la derecha a la derecha Ay pinche vato culo wey Ay wey, donde está la marca, donde está reventada la pared wey, ahí son vatos campeando wey No, 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 no Está arriba, salelo, salelo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Mira el puto, me aventó un pinche gran, un bazookazo, el marecón Mira el puto, me aventó un pinche gran, un bazookazo el marecón El tic toc No lo oí we Me pegó el coronavirus Yo estoy tratando de tener un buen juego Aquí we Van a ser una madre de esas Vámonos hijo de tu puta madre ¿Dónde wey? ¿Dónde? ¿Dónde está la caga por ahí wey? ¿Dónde está la caga? ¿Dónde está la caga? Trucha, 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 trucha Te hay placas y no tienes Todo pasó en la odrejón Una azúcar Que venga Ahora culo ven Que no soy yo, mamá ¡Aaah! ¡Hiche pendejo, wey! Hijo de su puta madre Valí pura verga, loco ¿De dónde? Véalos, véalos, wey ¿Pero de dónde, wey? ¿De dónde, Sinaloa? Véalos ¡Ándeme, tío! ¡Déjame, tío! ¡Tengo a su madre, wey! ¡Buena, wey! ¡Buena, wey! ¡Buena, cabrón! ¡Chulo, ocupa placa, wey! Si wey Me atropellé un pendejo la derecha Ahí hay placas cabrón, ahí hay placas Ahí están atrás de la casa de campaña wey Está creciendo, está matando Ahí hay uno, dos Son dos Y al menos arriba está otro wey Al menos arriba, aquí en el punto verde Aquí en el punto verde Baje uno ¿El de arriba va? Si No viene nadie de acá a este lado Ah, me chingó el perro, desgraciado Ah, ahí está la escopeta Toma perro Muerto cabrón El Nico, gracias por el... Por el fallo, Nico Vámonos Vámonos Chingada sumare Que estaba así, que iba a ser ese tipo ahí Tiene otro wey, trae otro wey, trae otro wey Tiene otro wey, trae otro wey Vámonos Más Muy bien, no me vas a dar arma o qué hombre Increíble que no me dé ni un arma Oh damn, he's in the cobby ¡Esta es otra wey, esta es otra wey arriba! ¡Ay, con la cuchilla! ¡Tosito! ¡Tosito! ¡Chinga tu culo, perro! Una escuchola, hijo de su puta madre, güey Ese es el güey, güey Es el último que queda, güey Está interesado en mí porque sigue con... Como que está no agarrado de ti Sí, güey, pues... ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡Pabajejo, burro viejo! ¡Eh, me pueden revivir, esto! Una tienda No hay tienda Hay tienda, al otro lado Hasta acá una, a ver, dame ver Yo voy por él ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, compa! Yo no traigo dinero, güey Venían bien fira con esas pistolas Dios mío Todavía está arriba el vato, güey Está bien quebrado, güey Tiene seguidores, piensa que me vean Eso ayuda Luis, es una reacción para el canal Shit, man Pero, ¿verdad? Está ahí Oh, ya lo vi el tío Se fue para atrás Bueno, tío ¿Done? ¿Done? ¿Ya está? Sí, sí, sí Hola, M13 Uy, uy, uy Tío, tío, tío Twin Towers, arriba Lo bajé Lo bajé, lo bajé Están exactamente ahí Unibregально Tío, 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 tío Água Lo bajé Tío, tío, tío